Súbelo, le doy al máximo, y súbelo, 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 chan, chan. Es la historia de un amor como no hago mucho vida. Un bailarín cubano, ya eres un guerrero, ¿sabes? Y haciendo cubano como tienes esa sangre de guerrero, de la lucha. Me grie en Cuba, vamos en Cuba, ¿sabes? Llego a la casa, mi mamá está ahí. Ella me dice, ¿tú sabes que tal vez nos vamos a Estados Unidos? Ella me lo dijo, ella estaba muy triste, no quería que yo me fuera. Yo me quedé así bobo y la miraba y decía, yo me quiero quedar con él aquí. Pues ven y sentirla otra vez. Yo quería pasar un tráfico a la edad, pero bueno, quizás así. Aquí es algo muy diferente. Físicamente te piden el cuerpo más alargado. No, 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 no. Y stubbornly, look at this puppy eye. Y he keeps doing the other thing. Show me, understand? Yo le digo, tú no, no. Yo le digo, yo le digo, ¿qué es lo que pasa aquí, Alex? Yo sé que eso va a ser incómodo, un poco incómodo en alguna compañía. Y que me van a pedir que diga que soy de aquí y que no soy de Cuba. A mí me pueden decir lo que quieran decir, pero yo nunca me detengo, ¿sabes? Eso es algo muy característico de los cubanos. Nosotros no paramos. 445, Alexis Valdez, de Cuba, Le Percé.